Buenos días, queridos estudiantes, hoy es jueves 16 de septiembre del 2021. Hoy en español vamos a hablar sobre las señales y símbolos, ¿sí? Ellas nos comunican un mensaje. Tenemos tres señales. Prevención, reglamentación, información. Cuando vemos estas señales, el fondo es amarillo con negro, ¿sí? Y esto me previene algo curva, prohibido girar a la izquierda. Estos están en las carreteras, en las vías de color amarillo con negro. Tenemos la reglamentación que no prohíben. Siempre va a estar con color rojo en el contorno, una diagonal y blanco. ¿Qué me quiere decir? No me prohíben, me prohíben, no lo puedo hacer. No estacionarse, ¿sí? Alto, se da el paso, ¿sí? Estas, cuando ven con colores, estas señales con color rojo y blanco son señales de reglamentación. Nos están prohibiendo. Tenemos en el fondo azul con blanco. Esta señal nos va a informar. Quiere decir que aquí, ejemplo, esto quiere decir que hay un restaurante. Cuando vamos a los moles a pasear, ven en mi espacio para los autos y está de color azul y tienen un dibujo de una silla de ruedas con una persona. Quiere decir que son para personas que están en la silla de ruedas personas discapacitadas. Ese espacio no lo pueden utilizar otras personas. Entonces, eso me está informando que yo no lo puedo utilizar ni solamente esas personas, ¿sí? De color amarillo, rojo con blanco y azul. Estas son las señales y símbolos que nos comunican a todos los que hagamos en la calle, en las vías, para comunicarnos un mensaje, sea de prevención, de reglamentación o de información. ¡Chau, amiguitos!